En la ciudad de La Plata, desde hace muchos años, se intenta erradicar la bolsa de plástico de los supermercados y generar mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Ezequiel y Manuel, dos economistas recientemente recibidos, comenzaron a pensar en un proyecto innovador. Querían un producto que reemplace a la clásica bolsa de plástico. Crearon la bolsa Ecoanuncios. Bueno, empezamos con mis socios a principios de febrero a desarrollar todo el concepto y a contactar panaderías, buscar proveedores. Y recién hace un mes empezamos a repartir las bolsas en la ciudad, que van desde 1,60 hasta Citibel. La primera tirada fueron de 60.000 y de ahora en más planeamos tirar 30.000 en lo posible cada mes. Desde mi perspectiva, la principal forma de ahorro, desde la perspectiva ecológica que tienen las bolsas, es que desplaza la bolsa de plástico por un lado y por otro lado desplaza la panfetería en algo que necesariamente se tiene que usar, como es la bolsa de papel. En una campaña que apunta a la disminución de papel en la calle, Ecoanuncios encuentra su forma de financiación. Específicamente con publicidad. Nosotros le cobramos a nuestros clientes y con eso financiamos las bolsas y, bueno, nuestro salario sería. Una bolsa de media, baja calidad de plástico sale 35 centavos, más una bolsa de papel que en la que ponen el producto saldrá 15, 20 centavos. Por ejemplo, una panadería en el centro puede llegar a usar 9.000 bolsas al mes. Estaríamos hablando de alrededor de 5 o 6.000 pesos que se podrían ahorrar con nuestro negocio. Decidieron entregar gratis las bolsas en panaderías y la reacción del comerciante los sorprendió. ¿Cómo gratis? No, no, sí, gratis, no hay problema. Nosotros les entregamos la bolsa. No, no, pero muy desconfiadamente les decían, pero en algún momento me vas a cobrar. No, no, la idea es que para ustedes sea gratis. Es decir, a medida que nos vaya a nosotros mejor, es decir, que saquemos más bolsas, los panaderos logren disminuir más sus costos. A la vez que la sociedad, la comunidad se beneficia, menos bolsas de plástico, menos panfletería en calle. Es una forma de hacer algo que de momento es casi invisible, como es una bolsa de papel en panadería. Revalorizar eso y darle un valor económico de manera que la gente que se lleva la bolsa tenga algo en lo que posar sus ojos y entretenerse también. Empezamos dejando como mínimo 500 y en algunas ya hemos entregado en lo que va de mes más de 2.000. Depende mucho también de cómo ve el panadero a la bolsa y cómo reaccionan sus clientes. Esto me pareció original y aparte justamente porque es ecológico. La tinta, el papel. Justamente lo que me gusta es que la bolsa es divertida. Sé el trasfondo también por qué este tipo de publicidad y me pareció interesante hasta para el mismo rubro de la panadería. Es bueno erradicar el plástico. El papel también es contraproducente porque estamos matando parte del árbol, pero bueno, es mejor el papel. Uso general como si fuera la de poletileno. ¿Y cómo lo toman los clientes? Y algunos aceptan y otros no. Otros dicen no, nos tendrían que dar mejor comodidad. Porque no las quieren porque no tienen las manijitas. Si tuvieran manijitas, ¿las de papel serían más aceptadas? Yo creo que sí, pero la gente es rara. Le cuesta los cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!